¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de los Simpsons Springfield Como siempre, primero que nada, dar las gracias Y que se cuenten del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachoache tecnológico Compadres, chiquitas, un gusto, de verdad Un gusto enormemente tenerlos el día de hoy conmigo Esperando que se la pasen muy bien Ojalá que sea así, porque yo me lo paso de lo lindo Haciendo estos videos con ustedes Y para ustedes Pues bueno, continuemos Que tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy De hecho, yo tengo mi Springfield todo jodido Pero tengo misiones a más no poder Tenemos dinero, subimos de nivel Lo cual pues ya garantiza más cosas, ¿no? Fíjate que estaría bien que existiera un botón Que nos hiciera recolectar todos los impostos más rápido Pero bueno No importa, no importa Tengo, tengo, tengo Muchas ganas de Dejar todo bonito No es un Crusty Burger Recoge tu recompensa 1400 Bien Bob, también me llevó esto Me llevó esto Me llevó esto Me llevó esto Este juego parece mucho a la vida Deja de ser disfrutado durante un rato Pero tienes que seguir con el nuevo nivel Dos rosquillitas Muy bien Ahorita no he usado mucho las rosquillas La verdad es que sinceramente No he tenido muchas ganas de usar las rosquillas Conseguido Completado También Ahí vamos compadre Ahí vamos También recolectamos impuestos De este lado Aquí hace falta que ponga la Me llevó esto Bien Bien, 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 bien Muchas cosas que recolectar ahorita Porque poco tiempo hay Para dominar La velocidad Que nos hará gana Y deberás caer Para volver al combate Otra vez Ah, me encantaba Beyblade La primera versión Ya las demás se hicieron bien jaladas Ok, vamos a ver No es mi día Pero no importa 500 Se agradecen Bien Venga, vamos a ver Que quiere Homero Oh, la hora de comer Creo que me tomaría una hamburguesa En crossy Pero si fuiste allí esta mañana Y satisfazo En mis necesidades humanas Si no está roto No lo arregles Decir Homero Que coma 30 minutitos Dale Homero Pues Toda es la misión Que tengas que hacer Por mi no hay problema El viejo Springfield Eh, hacer que Apu venda Provisiones a un precio Dale 6 segundos Esperemos un poquito Ya está como tal Todo completado Ya hicimos más cosas Que era lo que se le falta Bueno, bueno Es completado Hace una vez el Springfield Recoge tu recompensa Bien Promover Los artículos De servicios De Springfield Venga Necesito alcanzar El nivel 20 Floyd Madre En serio Que no Pinches mames Compadre La cosa se ha puesto Complicada Apu no me puedo mover Hay gente en todas partes A ver Idiotas Salid a la calle Estamos intentando Montar una fiebre del oro Solo quiero tener Un golpe de suerte Y hacerse ricos Al igual que tu Venga Me encanta el dinero Mucho más estos tíos O si Todos ellos dirán Que les gusta el dinero Personata Que no lo dicen En serio No como yo Hora de la selección natural Oye Carl He encontrado un viejo mapa Del tesoro Ponen en contra Ok Gracias por la pista Homero Lenny Te has enterado Hay ahora en aquellas colinas Aquellas colinas De ahí Ven Bueno Aquí Homero Está mintiendo a todo Ok Hacer que Los Springfield Se pongan furiosos Enfurecerse Enfurecerse Hijo de su madre Ya la cajetié Enfurecerse Enfurecerse Enfurecer Me mentiste Homero Simpson Bueno Bueno Hice lo que haría Cualquier amigo Feciría a un colega Por unos pavos Me encantaría Pelarme contigo A puñetazos Pero creo que Un salón Del viejo Este No es el lugar Apropiado Para comportarme Así Lo creo firmemente Está de broma Vamos a pelearnos Ok Completado Hacer que Lisa Busque pistas Hacer que Homero Busque gente Venga Dos rosquillas Que son las que me dieron Vamos a cerrar un poquito El proceso Casi no uso las rosquillas Pero venga Me da gusto Meter un poquito De velocidad Completado ¿Dónde es un Cruciburger? Coge tu recompensa Dinero Espera Homero 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 Por favor Hazlo por acá Asustar a la gente Vamos Homero Que ni siquiera Creo que te va a dar Tiempo de llegar Pero no importa Ya para avanzar Un poquito más No he podido encontrar Pistas sobre la ubicación Del oro Papá Ahora no cariño Papá Se está peleando Sea amable Acércate En la silla Y rompible Para actores ¿Quieres? Si me necesitas Estar escondiéndome Detrás de la barra Junto a las prostitutas Venga Es raro Que pongan eso aquí Bueno, bueno Que hay muchas cosas Que hay que hacer Homero Voy a ir al En el Cruciburger Papá No puedes hamburguesas Todas las comidas Sin razón Tenemos que construir Trece mil Tragazopla Bueno Eso sí tengo Dinero Lo vamos a poner En esta zona Comercial Que sería Aquí Muy bien Ok Tengo Cierta cantidad De dinero Señor Eso es un buscador De fortunas Espero que ya se De lo de Evitado Su comprensión De la realidad Me gusta pensar Que sí Bien Pues Puede ser Un genuino Buscador Sin mis auténticos Clásicos Cachivaches Eh Venga No Los vaqueros De las pelis No dejaban De presumir De los precios Pertrechos Dame todo lo que tenga Construir la tienda General Gratis Bien La vamos a poner Pues aquí Que va a ser Esta pequeñita zona De viejo Springfield Joder 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 Acerca Aquí Tiene Una medalla Pero como tal Esta actualización Ya cayó Pero no sé Por qué estoy juntando Tanta pinche moneda De fuego Y todo ese pex Ok Guía de eventos Salvaje oeste Promover locuras Y captura bandidos Para ganar recursos De intercambio Intercambio de recursos En la tienda Generar para ganar premios Ok Mucho desmadre Entregar Ah bueno Aquí dice ¿Quieres colocar el artículo? Ponerlo Colocar Dale Lo vamos a poner Aquí Mira Aquí se vería bonito Bueno Atrás 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 Aquí Aquí Hola Buenas Has completado Es una vez El Springfield Recoge tu recompensa Recoger Cantinas Peleas Y vendedores Oportunistas Me cuesta imaginar Que algo pudiera salir mal Gracias por guiarme Hasta la casa Patán Quiero tu dinero Subtelevisiones 4K OLED Ultra delgadas Con internet Y tu whisky Venga Samsung Metido aquí Bueno es el que más Mete esta tecnología Puedes tolerar Que me atraquen Punta de cuchillos A punta de pistola Incluso a punta de dedo Pero Homero J. Simpson Notará que le roben Su halcón En hora de punta Ninguna otra Y si me ayudas un poco Deodo celestial Los grandes se esconden En el Springfield Tocan las guaridas Para hacer que salgan Y vuelvan a tocarlos Para capturarlos Hacer Queomer Ataque omer Sufrir robo Comer Lalifel Ok Ok Muchísimos bandidos Todo aquí Me llevo esto Vamos a ver Eliminar a los guardias Bandidos Homero Bien Acá Eliminar bandidos Para mejorar plaza Un poquito más de velocidad Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Recolectamos unos poquitos impuestos Me llevo esto Aquí hay uno Me faltarían otros Es bien Estamos a velocidades buenas En teoría En teoría Porque tampoco No siento Que esté avanzando mucho Se ha desbloqueado Un nuevo espacio De trabajo Para March Bien Conseguido No lo van a completar De hacer una vez Springfield Coge tu recompensa Este cabrón ¿Quién es? Sniff 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 Yo huelo oro Sí Un buscador de oro Ok John Me llamo John Si estás aquí buscando oro ¿Por qué no me pides Una tierra de las ciudades De los amigos? Preferirías deslocalizar A un amigo antes que a ti Eso es caer bajo Bueno ya sabes La fiebre de oro Y todo eso Te estaba tomando el pelo Yija Suelta buscadores de oro En las ciudades de tus amigos Para evitar que encuentren oro Venga Pues bueno Momento de visitar A los otros compadres Chiquitas Que andan por ahí Otro Springfield Ok Bien 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 Vámonos Ahora vamos a regresar Yo creo que es una manera De recolectar algunas cosas Lo bueno es que tenemos Bastantes amigos Por cierto no he checado Que tantos amigos tenemos Pero bueno No importa No importa Entregar Y entregar Bien Día uno Chulo 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 Homero Homero Que tienes Comer la fie Venga Relajarse en la casa marrón Recordar fondos No sé por qué hago eso Pero bueno Bueno Tenemos dos solicitudes aquí Ok 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 Creo que sería todo Aquí como vamos Ok Tengo que liberar otro personaje Me interesaría tener otro personaje Entre más personajes tenga Mucho mejor Pero bueno En fin Compadres Chiquitas Tenemos que cortar el día de hoy Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Esperando que se le hayan pasado muy bien No hicimos muchas cosas hoy Pero creo que al menos Ya estamos avanzando un poquito más Con la actualización del viejo oeste También sigue la actualización De El alcalde de amante La verdad es que no sé Tengo que llegar al nivel 20 18, 19, 20 Falta un chingo Pero se quedó ahí Estancado la actualización Bueno Que no pasa nada Pero bueno En fin Muchísimas gracias por haber estado conmigo Saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos